El mercado actual muestra una galopante tendencia a sustituir la educación presencial por la formación online. La enseñanza a distancia usando video streaming se ha convertido en una atractiva opción que facilita la comprensión y el aprendizaje, pues permite al estudiante acceder desde donde se encuentre. Las nuevas tecnologías exigen nuevas transformaciones y adaptaciones, ya las personas no quieren desplazarse hasta un aula de clases, termina siendo más cómodo recibir clases online, ya que incluso resulta más económico por lo que se ahorran, transporte, material de apoyo en físico, etc. Video streaming responde a las demandas de un gran número de usuarios para la adquisición de conocimientos adaptados a la nueva realidad global. De ahí que las tendencias sean mayores, pero solo los verdaderos triunfadores conocen que para convertirse en parte de esta nueva oleada de enseñanza deben contar con quienes le asesoren adecuadamente. Apoya tu proyecto en video streaming. Si quieres que tu academia o institución sobresalga debes apoyarte en las nuevas tecnologías las cuales te ayudarán a llegar a un público que será parte de ese proyecto, a ellos debes garantizarle calidad y no existe otra manera que contratando el mejor servicio de streaming. El video streaming es una herramienta que garantiza el feedback para lograr conferencias interactivas con el mayor profesionalismo, productividad y eficiencia posible. Respáldate con expertos en la materia, tú pones tus conocimientos, habilidades y capacidades y ellos el soporte técnico que necesitas. Enseñar a distancia es una modalidad cada vez más demandada por los jóvenes quienes realizan estudios por internet, a través de videoconferencias para el desarrollo de sus destrezas y competencias, permitiéndoles sobresalir en el ámbito laboral, por eso no te puedes quedar atrás y únete al nuevo mercado educativo. Aumenta la receptividad. Si contratas al mejor servicio, tendrás asegurado lo más importante que es la calidad, desde ese momento ya estarás listo para comenzar, llegarás al público que deseas, sin limitación de espacio, con video streaming no existe distancia, estarás en tiempo real en cualquier lugar. Impulsa tu plataforma educativa. Si te preocupa ser referencia como academia o institución a nivel online, puedes decidir entre contratar un servicio o tomar las opciones gratuitas que te ofrece internet, claro que con esta última estás propenso al fracaso, ya que éstas están destinadas principalmente para actividades informales. Sin olvidar que contratar este servicio trae grandes ventajas, para ofrecer desde tu academia o institución una plataforma de alta calidad que te permita transmitir señales de video en vivo a través de la web. Ventajas de contratar el servicio de video streaming. Tus transmisiones tendrán una señal personalizada, garantizando la mejor retransmisión para tus estudiantes. Clases pagas. Puedes configurar a través de tus controles quienes podrán acceder a tus clases. Obtén ingresos. Estas plataformas te permiten el control de la publicidad y rentabilidad adicional. Puedes decidir si quieres utilizar espacios publicitarios durante tus transmisiones. Archiva tus clases. Este servicio tiene activo el sistema VOD, video bajo demanda, que te permite guardar tus clases en vivo, lo cual te beneficia a ti y a tus estudiantes si desean ver de nuevo la clase. Tu marca, eres libre de decidir si quieres mostrar la imagen corporativa de tu institución o academia. Soporte técnico, te da la garantía de contar con el apoyo ante todos los requerimientos técnicos de transmisión, privatización, imagen corporativa, archivar videos transmitidos y publicidad. Contratar un servicio profesional te permitirá transmitir en vivo las 24 horas a cualquier parte del mundo, con una señal sólida y de alta calidad, para que su academia o institución saquen el mayor provecho de esta novedosa herramienta.